ay como ustedes una patada voladora ya vamos a quedar hasta dos lados bueno bienvenidos a otro nuevo video ya estamos pa del salvador de los mios así es así es bueno 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 gente este es el pirulay del canal verdad este ya es el nuevo pirulay ah no como es pirulay ay juez fue la papaya dijo hasta volar en el pelo ando ve no tiene piojo carna pata y patacón tampoco hoy chucho fíjese cinco pesos crees que nos vale cinco pesos y tal vez va a descargar ah si y que y ajá con la mascota del canal para que nosotros andemos a caballo a caballo y ahí le ponemos un volado atrás y que ande un carretón y ahí andamos todos los del canal pues si verdad yo dije una vez voy a comprar un tuc tuc para pues si verdad andar ahí a todos los del canal es que por eso le vamos a poner una carreta una carreta vamos a fabricar una carreta esta niña se levanta con una carreta que belleza que nos traen ahora digan si no esta bonita esta tarde ay la tarde verdad permita me permita me la tarde disculpa mi flor la tarde verdad que hermoso se ve lo bello y lo hermoso está aquí que te pasa ay como no ay venín yo que dije pues que algunos se quedan como hiedos no no pero yo te lo llevo aquí está aquí está en el micrófono aquí en el ojiquín vaya nada me voy a quitar del mamá mencho porque el hombre que ya quiere salir de la pantalla no lo ha estado vendiendo es arquita ve por si no ven por si ven y una vaca yo me ponesco a noel entonces quieren subir al arco el delfín dijo que ah pero hay que buscar unos dos sapos va entonces ya lo voy a mirar a buscar ah huevo yo le tengo miedo va entonces va fíjense de que va a andar otra persona aquí con nosotros pero ahí hablando así bien seriamente noticias nuevas dos nuevas una noticia buena y una mala ¿cuál es la mala? la mala es de que la Yesenia cada vez está más enchiflada mire pues como si es la bruja del 71 con ese melechón porque la bruja perdón la bruja que me le doy un sombrero y una escoba si por favor porque la escoba ya la tiene la escoba ya la tiene la escoba ya la tiene y el sombrero y para qué y tiene más chonto loca que a ver qué pues ya la van a necesitar a que tenga para cortar maicillo pero para mi antes le cortara el pelo yo no corto maicillo no puedo nunca lo he hecho entonces como dijimos vamos a presentar aquí a a tapicarse ahora quien dijo miedo a alguien porque va a andar con nosotros esperando de que no voy a hacer solo la presentación y se nos largue se nos decepcione y se nos vaya como me dijo alguien allí todo es probar verdad como otras personas piensa de que a veces no es por ofender a Nelly verdad pero a veces las niñitas como que no saben lo que quieren y lo que andan haciendo las niñitas normales pero Nelly le ha demostrado que si no es normal si no es que Nelly siempre me han dicho es una niña con cerebro de adulta y es algo diferente no una niña común ella es una niña súper súper especial no vayan a creer que porque es porque es enferma ni nada de eso es por las ideas y porque ella es más inteligente es más inteligente que yo voy a decir porque pues si verdad que el día me ganó en los vasitos ahora pues traemos a que una persona la vamos a presentar pues ella se llama primera vez que va a andar en un canal va? si yo creo que si ojalá bueno ojalá que si bueno pero que no lo diga ella a ver hagamos pasar ah? cojela por ahí ella su nombre es Sonia Sonia me llamo Sonia soltera? ehm y viene la niña de atrás ah? si ya estoy soltera soltera sin compromiso ya dale las mil preguntas Carlos aprovecha, aprovecha aprovecha ya le dije soltera claro que más quiero ver eh soltera eh ya le dije soltera no la yesenia que le haga las preguntas mejor la yesenia es más loca que yo si es metice jajajajajajajajaja pero no está bueno no pues si como dijo soltera dijo soltera pero será en busca de en busca de alguien de amor o sigue con su soledad igual que la yesenia no, es que eso ya vamos allá eso ya lo sabe entonces, no, yo lo que pienso es la pregunta que yo le puedo hacer es de que la pregunta del millón con ánimos con voluntad, no obligada, no a la fuerza espera, es que me está picando una garrapata con mi voluntad no me han obligado ni a la fuerza primera vez, verdad viene de Virgar de paquetas le hemos traído dan de Virgar nosotros la vamos a estrenar porque jamás han dado en ningún canal yo no sé qué es andar en canales pero si nos ha visto los canales como actúan como le hacen nosotros aquí hacemos de todo un poco eso es lo bueno, porque no se vaya a extrañar como será porque si ya ha visto de hecho, creo que nos ha visto hacer algunos videos porque lo hemos venido a hacer aquí porque ella vive allá, miren justo enfrente despacito, Carlos porque no nos puede marear entonces quiero ver por allá esa casa hasta ahí nomás hasta ahí nomás no le doy mucho exactamente no te lo veo esa casa ahí vive ella entonces imagínense como está no andamos con nosotros pero sí yo creo que ya se ha reído más de alguna vez de todas las payasadas que hemos hecho aquí en el potrero sí, porque está con garrafo no, no me queda tiempo de estarla viendo estoy ocupada entonces no puedo verla sí, porque como dijimos vive sola, es cierto pero pues tiene su mamá que tiene que atender su casa y hacer pues miles de cosas pero no vayan a creer que es otra sin oficio como de esas putitas a todos ustedes solo dicen y tenemos que estar conscientes o sea, andamos sin oficio pero aquí andamos con tal de que ustedes se entretengan el oficio lo hacemos en la mañana y nos venimos sin oficio pero en la queada siempre tenemos que hacer ya pero lo que es en la mañana está en más atrasada está en un oficio más grande claro que sí lo que pasa es que lo desocupamos para andar para mandar perdón esperando que Chazón nos acompañe en todos los sonidos ya ¿Otra yo? ¿Otra yo? solo Yesenia solo Mercedes solo Sonia bueno y Anely y yo Nova y Vena siempre le pusimos dos nombres este en el tiempo de nosotros era escaso solo había uno que sí son escasos pero son únicos o sea, tenemos uno pero son únicos tampoco amor porque yo conozco varios que se llaman uno pero es especial es único así que ah sí ahorita me acordé no hay donde escoger esa es una lata tener solo un nombre no hay donde escoger imagínense que si le ponen clemencia y otro pues o sea necesitamos pero gracias a Dios y al cielo y a todos por la creación o sea ya no queremos que le ponen que le ponen que le ponen nada entonces no verdad ahí sí la cagaron o sea no hay opción pero somos felices sí pues claro va entonces nos vemos en el próximo video siga con nosotros saluditos bendiciones saluditos adiós adiós